A menudo se reían de un niño etíope de ojos extraños y llamativos, e incluso lo comparaban con un monstruo. Pero años más tarde, los que se burlaban de él se arrepintieron. No es raro ver a alguien con los ojos azules. De hecho, algo más de una cuarta parte de los estadounidenses nacen con los ojos azules. La tonalidad del azul puede variar desde un azul más oscuro hasta un azul frío y místico como el zafiro, pero sigue siendo un color de ojos bonito. Pero si vieras a alguien con los ojos azules caminando por la calle, no le darías importancia. No hay nada extraño. Pero aunque tener los ojos azules no parezca algo extraño para la gente de los países occidentales, es menos común en lugares como Etiopía. De hecho, el número de personas nacidas con ojos azules en este país se sitúa en torno al 8%. Es mucho menos frecuente ver a alguien con los ojos azules. Muchas personas de algunos países africanos pueden pasar toda su vida sin ver a alguien de ojos azules. Así que puedes imaginarte la conmoción cuando se encontraron con un niño etíope llamado Abushe. Tenía los ojos azules más gélidos que jamás hayas visto. Al mirarlo parecía que había una estrella brillando en sus ojos. Eso es lo que captó la atención de un fotógrafo francés llamado Eric, que había viajado a la pobre aldea para documentar sus luchas diarias. Mientras Eric presenciaba cosas desgarradoras en la aldea de Yinka, no tardó en darse cuenta de que un niño pequeño lo observaba. Eric estaba acostumbrado a que la gente le observara mientras trabajaba. Después de todo, los niños siempre eran curiosos. Pero había algo en el niño que le llamó la atención. Era Abushe. Y desde el momento en que Eric puso sus ojos en él, supo que el niño era especial. Los ojos de Abushe destacaban sobre su piel oscura. Los demás niños tenían los ojos oscuros, pero Abushe era un caso aparte. Nació con el síndrome de Wadenberg. Se trata de una enfermedad genética que puede provocar pérdida de la audición y cambios en el color de pelo, la piel y los ojos. Por suerte, no conlleva cambios más profundos y es probable que una persona que lo padezca tenga una vida feliz y sana. Pero lo que no se puede negar es su aspecto único y deslumbrante. El síndrome de Wadenberg no es una enfermedad frecuente. Solo una de cada 40.000 personas nace con él. Aunque se sigue investigando, lo que está claro es que no es contagioso. Mientras Eric podía apreciar los asombrosos ojos del joven, la gente de la aldea etíope era mucho menos comprensiva. Veían sus ojos azul zafiro como algo a lo que temer. Pensaban que tal vez tenía una maldición o que padecía alguna enfermedad. Los adultos le evitaban y los niños eran aún más crueles. Se reían de él o le llamaban monstruo. No comprendían que Abushe no podía evitar su aspecto. Aún así, la gente de Yinka lo rechazaba. Por suerte, la familia de Abushe lo vio como un regalo de Dios e hizo todo lo que pudo para proporcionarle todo lo que necesitaba en la vida. Claro que las cosas eran difíciles para la gente que vivía en esa pequeña aldea. Abushe vivía en una sencilla choza con sus abuelos. La choza estaba construida con ladrillos y madera, pero era acogedora y un lugar al que llamaban hogar. Era un refugio para Abushe del tormento de los demás habitantes del pueblo. Sin embargo, un día se declaró un incendio. Y en cuestión de instantes, todo el lugar estaba en llamas. Abushe y sus abuelos escaparon, pero todas sus posesiones ardieron en llamas. Solo una cosa sobrevivió. Una pequeña pelota roja. Estaba desgarrada y rota, pero era la única posesión que tenía el niño. Le encantaba dar patadas al balón y correr detrás de él. Soñaba que era futbolista profesional. Durante horas practicaba y jugaba solo, perfeccionando sus habilidades y haciéndose bueno con su pequeño balón rojo hecho trizas. Pero nadie quería participar. Todos los demás niños desconfiaban de él y nadie quería hacerse amigo de aquel niño con ojos de monstruo. Así que Abushe jugaba solo, regateando alrededor de los árboles, fingiendo que otros futbolistas la atacaban y haciendo realidad sus fantasías deportivas más salvajes. Eric fue testigo de ello en varias ocasiones y tomó todo tipo de fotos del niño. Las compartió en su página profesional de Instagram, explicando su historia. La imagen se hizo viral y la historia de Abushe caló en la gente de todo el mundo. Sabían lo guapo que era y lo especiales que eran sus ojos. La gente también se maravilló de la habilidad del niño con el balón de fútbol y de cómo había aprendido habilidades y trucos sin que nadie le enseñara. Eric habló con Abushe y le preguntó por su forma de jugar al fútbol y por su vida. El chico le explicó que no tenía amigos. Al principio la gente creía que era ciego por sus ojos, pero cuando se dieron cuenta de que no era así, le dijeron que tenía que arreglarse los ojos. Fue cuando empezaron con el acoso. Abushe explicó que el fútbol le ayudaba a sobrellevar la situación. Fue cuando Eric asintió y le dio dinero. No era mucho para Eric, pero sin duda era mucho para Abushe. El dinero procedía de lo que las fotos de Abushe habían ganado en internet. Eric le explicó que sus fotos eran muy populares y que ganaban mucho dinero. No todo el mundo era tan cruel como la gente de Yinka. En ese momento Abushe empezó a comprender que no todo el mundo le veía como un monstruo. Esto empezó a cambiar su forma de pensar. Luego se enteró de que había entrado en la lista de los 88 ojos más bonitos del mundo cuando las cosas empezaron a mejorar para Abushe. Empezó a ganar más dinero con las fotos que Eric le hacía. Con él ayudó a reconstruir su casa incendiada antes de emprender un viaje por África con su familia. Se creía el chico más afortunado del mundo, pero las cosas estaban a punto de mejorar para él. ¿Cómo? Sigue mirando. Sin que Abushe lo supiera, Eric también había grabado varios videos de él jugando fútbol. Los había compartido en Instagram. Y al igual que las fotos, los videos habían recibido muchas visitas. Incluso habían llamado la atención de varios reclutadores de fútbol, que estaban interesados en hablar con él y con suerte ficharlo. No había garantías de que Abushe llegara a los equipos de fútbol profesionales, pero veían que tenía potencial. Un potencial en bruto, indomable e inexplotado. Abushe era bueno y si podía llegar a ser tan bueno por sí solo, imagínate el potencial si se le entrena bien. Así que el niño se fue a entrenar con un equipo. Por fin estaba haciendo realidad sus sueños y en camino a convertirse algún día en una estrella de fútbol. Sería un trabajo duro y requeriría mucha perseverancia. Pero el acoso había hecho fuerte a Abushe. Si alguien podía hacerlo, era él. Y en cuanto a todos aquellos que le acosaban por sus ojos monstruosos y le roían por su aspecto, ahora se arrepentían de sus palabras. Y su familia, que siempre había estado a su lado, no podía estar más orgullosa. Esto demuestra que no importa tu aspecto, si tienes pasión, habilidad y resistencia, puedes conseguir todo lo que te propongas en la vida y demostrar a todos tus detractores que están equivocados. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Cómo habrías reaccionado si hubieras visto a Abushe y sus penetrantes ojos azules? ¿Te habrías escandalizado o lo habrías aceptado tal y como era? Como siempre nos encanta conocer tu opinión, así que déjala en los comentarios. Hasta la próxima y mantente a salvo.